Te gusta Tú me dices te amo Me gusta que me pidas que te abrace Y sentir tu piel juntito a mí Me gusta sentir tu calor en mi cuerpo Me gusta tu piel morena, me gustas tú Me gustan tus defectos, tus virtudes Me gustas, me gustas tú Me gustas todo defectos ninguno encuentra Quiero que sepas, quiero acabar en tus brazos Me gustas todo ninguno como tú nadie Yo soy feliz pues contigo moriré Me gustas recordar cuando nos conocimos El primer beso en aquel café Cuando me dijiste que me amabas Y yo te correspondí Me gusta sentir tu calor en mi cuerpo Me gusta tu piel morena, me gustas tú Me gustan tus defectos, tus virtudes Me gustas, me gustas tú Me gustas todo defectos ninguno encuentra Quiero que sepas, quiero acabar en tus brazos Me gustas todo ninguno como tú nadie Yo soy feliz pues contigo moriré Yo soy feliz pues contigo moriré Yo soy feliz pues contigo moriré Me gustas todo defectos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.